¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta, una vez más aquí a Mayor Z Gaming, vuestro canal de variedad de videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas. Soy Mayor Z y os traigo el Rome 2 con el auge de Roma, este nuevo DLC en el que podemos disfrutar, experimentar la antigüedad de Roma. Los inicios de la misma, la expansión de la misma y es que recordemos que habíamos jugado una campaña con una de estas facciones, de estas civilizaciones, bueno, más que civilizaciones itálicas porque aquí lo divide, tribus itálicas que eran los Samnitas. Son muy divertidos, me gustó muchísimo su ejército, pero buscando otra pues campaña y demás, todavía sigo esquivando el tema de Roma, aparte de que ya tenemos una campaña con Roma por ahí pululando. Bueno, pues esa la llevábamos bastante bien avanzada, esta a ver puede ser graciosa y demás, pero no sé, no me llama tanto. Y quería probar con algo que fuera pues bastante alternativo, pero al mismo tiempo que tuviera muchísima gracia. Y yo creo que de todas las culturas que podríamos encontrar en esta península itálica en torno a estos tiempos, lo que más destaca pues son Samnitas y también Tarquinia. Tarquinia son los etruscos, ¿vale? Estamos hablando de Truria. Una civilización que podríamos decir que es la base de la romana o que es la vecina de la romana. En fin, Roma digamos que se encuentra entre dos zonas, la típica zona etrusca de Truria y luego ya lo que es la zona de los latinos. Entonces, podríamos concebir como que Roma es una especie de ciudad etrusca más y bueno, históricamente fueron tanto aliados como enemigos de estos etruscos. Los absorbieron al final, los absorbieron y bueno, formaron parte de este, bueno iba a decir, imperio romano de la república romana. Entonces, vamos a hacer una cosa y es a diferencia de otras campañas más recientes, en lugar de jugarlo en muy difícil, le vamos a jugar en difícil. Porque, bueno, hemos estado discutiendo de vez en cuando que sí, se puede ganar en muy difícil. De hecho, tengo varias campañas que van muy bien en muy difícil, pero es un dolor de culo y lo vuelve muy estresante y quizás a veces poco disfrutable. Quizás pasarnos a normal lo vuelve demasiado fácil, así que vamos a jugarlo en difícil por petición popular. Entonces, ¿qué tenemos con esta Tarquinia? Tenemos acción gubernamental. Organizan periódicamente la cumbre Fanum Volumnae a cambio de varios efectos. Y luego, vida de lujo. Los etruscos de Tarquinia pierden la partida, así que a la capital de su facción. Entonces, da la sensación de que es una facción que supuestamente empieza bien y todo el rollo, pero hay que tener cuidado con ella porque si perdemos una ciudad en concreto, se nos va todo al carajo. Así que me tened un buen pedazo de like. Bienvenidos a los etruscos contra el mundo. Cuando comienza todo esto con el nacer de un imperio comercial, recordemos que los etruscos, históricamente, bueno, pues recordaban un poco a lo que sería quizás la antigua Creta, en esto de que eran una fuerza con un imperio comercial bastante fuerte. Forman lo que es una liga, la liga etrusca. O sea, no son realmente una facción así en plan súper cerrada, sino diversas ciudades que comparten una cultura y unos intereses comunes. Y al final son las invasiones del norte y el auge de Roma lo que se come a esta facción. Bueno, así que haremos todo lo posible por hacer historia y quitarnos de en medio nuestros enemigos. Entonces vais a ver que lo que yo creo que no tenemos con esta facción son a lo mejor buenas unidades o increíbles unidades para lo que sería el general. Pero tenemos carros, por ejemplo, y unas unidades de guardia urbana con una defensa cuerpo a cuerpo muy alta que la verdad, aunque no lanzan jabalina, se defienden muy bien. Aguantan muchísimo y son capaces de, pues eso, aguantar la formación de forma excelente. La cinemática ya la hemos visto un par de veces en el canal, así que nos la vamos a pasar porque sobre todo además está dedicada a ponerse bajo el punto de vista de los romanos. Nos muestra un poco el tema de la destrucción y la reconstrucción de Roma, el cómo los romanos a lo mejor se refugiaron en la colina capitolina y desde ahí empujaron a sus enemigos fuera de la zona. Pero ese no es nuestro caso. Somos los etruscos, los vecinos del norte, aliados de Roma y al mismo tiempo gente que busca aprovecharse todo lo que pueda y más de las circunstancias del momento. Entonces, ¡hostia puta! ¿Lo habéis pillado, no? ¿Por qué es hostia? Bueno, en fin, lo dejamos ahí. Tendremos ciudades etruscas alrededor y tendremos que ver qué tal las relaciones para ver si nos expandimos, qué enemigos tenemos. O sea, ahora mismo por lo que estoy viendo podemos comenzar a hacernos fuertes, podemos sencillamente meternos a crecer, también incluso a ahorrar si cabe, para que las arcas se vuelvan muy, muy tochas. Fijaos que no tenemos enemigos, entonces en principio mola mucho la idea porque podríamos dedicarnos a crecer tecnológicamente, a meter buenas relaciones diplomáticas, comerciales y nada, aguantar y hacer un poquito de lo que llamamos en el canal Farming Simulator, que es quedarte con tu facción mucho tiempo sin entrar en guerra para luego ya sacar una ventaja muchísimo mayor en los combates gracias a la industria que tienes detrás. Entonces, lo único que me da miedo con todo esto es lo siguiente y son las invasiones que puedan venir del norte, pero bueno, en teoría debería de haber otras facciones de por medio, el mapa de Italia tiene muchísimo detalle en este DLC y bueno, pues tardarían todavía en llegar. Eso sí, a Roma yo pensaría en comérmela cuanto antes, es en intentar quitarle todo porque si no, antes o después va a ser un dolor de culo. O si no, podríamos tomárnoslo con calma y ver qué tal. De todas formas, tenemos unos cuantos etruscos de por medio. Solo quiero recordaros, antes de empezar, que este maravilloso juego que llevamos disfrutando desde 2013 lo tenéis abajo en la descripción al mejor precio allá en Instant Gaming, en Instant Gaming, donde, bueno, pues os ayudáis a vosotros y también ayudáis al canal si lo pilláis, pues cada juego desde el link que os doy. Así que nada, vamos a volver con la flota. Estoy pensando si desmovilizar todo esto porque al fin de cuentas, sí, vamos a desmovilizar un montón de ejércitos porque yo no quiero aquí chorradas varias. De hecho, cuanto menos ejército, mejor. Y con Roma, vamos a enviarles a un emisario. Sí, a ver qué tal. Administración, aconseja a los oficiales locales incrementando, por tanto, la tasa de impuestos a la vez que... Madre mía, chaval, qué bueno, ¿eh? Proteger a los asentamientos locales y afrontaciones de agentes autoritarias. Vale, vale. Vamos a llevar esto a Roma y vamos a ver cómo podemos tocar un poco los huevos a Roma o a la gente que haya por aquí al lado. Vamos a meternos en relaciones diplomáticas. A ver, vosotros. Uy, estos están... Que tienen ganas de... Un poco unas leches, ¿no? O sea, no son enemigos, son neutrales. Pero puede que nos declaren la guerra. Vale, vamos a intentar levantar... Quizás alguna rebelión por ahí, por allá. Venga, acuerdo comercial con estos. Bien, han aceptado. Bueno, bueno, bueno. Esto es lo que mola y la razón por la cual queremos jugar en difícil en lugar de muy difícil porque es más históricamente correcto. La IA hace menos trampas y encima posibilita un poco más las relaciones diplomáticas que muy difíciles ya son imposibles prácticamente. Entonces, bueno, es que si no empezaríamos con prácticamente sin relaciones comerciales, ¿no? Así que eso ya lo tenemos. Bien, eso ya es un avance. Entonces, los velatrios están con nosotros. Vamos a ver estos. Estos quiero llevarme bien con ellos. Estos me han rechazado, pero bueno, tampoco es que tengamos acceso para el tema comercial apenas. Así que, de momento, bien. No sé a quién me merecería la pena contactar a estos. Ya les tengo, ¿no? Con velatrios. A estos señores. No, no, no. Estos fuera, estos fuera. Hemos dicho. Vale, pues... No sé qué quedaría en acuerdo comercial. Me rechazan. Bueno, a ver. La facción principal con la que a lo mejor querríamos habernos puesto a comerciar ya está con nosotros. Dispuesta a comerciar. Así que, todo genial. Luego ya, nuestro ejército. Tendría que venirse rumbo sur. Y vamos a aprovechar para intentar mejorar todo esto lo máximo posible. Un bueye más grande quitaría orden público por miseria, lo cual no me interesa. No sin antes meter alguna especie de templo. Entonces, vamos a meter... Veamos, 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 veamos. Un... Timía. Y luego por aquí, biblioteca, más dos orden público, crecimiento, cultura, industria. Vale. Una biblioteca. Vamos a subir a biblioteca. Entonces, algo en cada ciudad. En Betulonia. Madre mía, es que es genial. Porque, si lo pensáis, ¿vale? Aquí ahora mismo lo llevamos bien y todo el rollo, pero... Encima encontraréis que tenemos toda la provincia bajo control. Entonces, podemos meter más orden público, más lo que sea, ¿no? Vamos a meter pan y circo, ¿vale? Para aumentar el orden público y tal que vea esto un poquito justo para mi gusto. Y ya está. Ya está. Como siempre, meted un buen pedazo de like bienvenidos aquí a vuestro canal dedicado a los videojuegos de estrategia e historia. También con otras variedades, pero... Empezando por eso. Bien. Disciplina etrusca. Más uno... Bueno, bueno, bueno. A ver, no. Vamos a meter esto de orden público primero, ¿vale? Defensores inspirados. Vamos a meter eso. Y pues eso. Vamos a empezar eliminando ejércitos para abaratar un poco toda nuestra posición y demás. Y... Y ahí tenemos a Tarquinia. Vamos a intentar defenderla con nuestros barquitos y nuestro todo. Y vamos a intentar llevarnos bien con todo el mundo. Quiero una buena diplomacia. Y aquí vamos a dejar nuestras unidades. Y a este tío nos lo llevamos... No, 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 no. Creo que no me has entendido. No me has entendido. A ver. Veamos. No, 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 no. O sea, quiero que le pases todo a este. ¿Vale? Y luego tú dejas de existir. Nos libramos de un general. O sea, vamos a abaratar todo el tema de esta ciudad. Y tenemos lanceros ligeros etruscos. Sinceramente, esta unidad no me mola. En multijugador cuesta 400 puntos. Y he visto cosas mejores. O sea, salen muy caros. Para multijugador es una mierda de unidad. Pero bueno... A ver, realmente tienen muro de escudos, pero... No me molan, ¿eh? No me molan nada. Tenemos espadachines itálicos. Que esto, bueno, pues ya me mola un poquito más. Es que son más baratos, tío. Y tienen casi que mejores stats, yo diría. Depende un poco para qué. Pero son similares y me quedo con estos. Francamente. Vale. Pues con esto vamos a aumentar el orden público. Vamos a mejorarlo todo. Y vamos a ver qué podemos hacer aquí y allá. Podríamos meter algo de riqueza. Venga. Y luego por aquí en Tarquinia vamos a meter algo dedicado al... Bueno, iba a hacer algo dedicado al ejército, pero necesito más dineros. Sí, vale. Para el turno siguiente, entonces. Lo dejaremos ahí sin más. Bien. Y nuestro diplomático se acerca a la zona. Nos podría ayudar en la localidad o podría intentar joder un poco a los contrarios que tenemos más cerca. En cualquier caso, me gusta lo que veo. Vamos a intentar llevar bien el tema del comercio. Y bueno, de momento tenemos ahí una buena pasta. bien. Vale, esto lo ha conquistado Roma. Roma ya se ha expandido, no me jodas, tío. Sabotaje. Incitar revuelta. A tomar por culo. Vamos a joder un poco a los romanos que estén ahí con sus cosas. Herido. No me jodas, tío. Pues vaya putada, colega. Bueno, 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 bueno. Ya empezamos a estar felices y tal. Vamos a meter aquí un campo de pruebas y nada, a crecer tranquilamente de momento. Molaría con esta gente llevarse más o menos guay. Y de momento el norte pues está con no aliados, pero con amigos, ¿no? Vale, esto ya lo tenemos bien. Pues disciplina etrusca. Vamos a por ello un turnito. A Roma es que ya os digo que la temo más que un nublado. O sea, habría que deshacerse de ella cuanto antes, yo creo. Lo que pasa es que son duritos, son duritos. Pacto de una agresión. Vale, bien, me parece correcto. Venga, vamos allá. Ahora que lo estoy viendo, yo creo que si Roma se va a aprovechar de estos cabrones, deberíamos de intentar invadirles cuanto antes y sí. Creo que vamos a intentar reclutar esto cuanto antes. Bueno, es que las unidades itálicas de este DLC tienen muy poca armadura y suele rentar muchísimo pillarse honderos. Entonces, vamos a ir a por ello. Bueno, de momento todo guay. Vamos a ver, en tema de productividad, aquí orden público. Vamos a investigar todo lo que sea orden público para quitarnos ese posible problema futuro de encima. Pero vamos, que la cosa pinta bien. Luego ya puede que tire de mercenario según me acerque a la zona del enemigo. Pacto de una agresión. Belles. No. No. No te voy a meter un pacto de una agresión porque si lo rompo luego van a pensar que soy un hijo de puta y te voy a conquistar la cara. así que... Venga, vámonos. Vámonos de paseo. Vamos a irnos al borde y aquí reclutamos y esperamos al turno siguiente. Vamos a meternos unidades de espadas. Ahora con el cuartel del campo ese pues podemos pillar bastante más y luego ya nos meteremos auxiliares para joder un poco a esta peña. Vamos a sabotear por ahí. Vamos diplomático. Buah, tío. Esto es fácil. Esto no voy a necesitar mucho más. Herido. Joder, qué tío más malo, colega. Yo qué sé, tío. Se pone a a pegarse una hostia en el dedo gordo del pie y se me muere el tío. Qué tío más malo. No, pues veyes hay que conquistarlo, no podemos dejárselo a los romanos. No quiero que eso resulte así. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, declaramos la guerra. Venga, ahí estamos. Estás flipando, ¿no? O sea, tienes mil cien hombres. Yo tengo aquí a ciento y la madre y espera un momento, espera un momento. Continuamos el asedio. Vamos a pillar mercenarios. Que te digo yo que esto me lo hago. Hombre, que sí me lo hago. Bueno, pobre de él como ataque, en verdad, ¿no? Tiene guardia urbana etrusca o plitas etruscos. Ergo de infantería mierdosa. ¿Esto cuánto va a tardar en caer? Es que no puede tardar mucho, no me jodas. Espera, vamos a ver si hay otras opciones en el automático. Ah, vale, sí, 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 mira aquí. Vale, bien, bien, bien. Es que a veces parece que no hay posibilidades, pero luego si se esconden en el automático alguna. Vale, pues tranquilamente lo vamos a ocupar porque creo que deberían de tener cultura etrusca, entonces no debería de ser un problema. Vale, Imperium. Ahí lo llevamos. Pues genial, nos quedamos con esto. Mira tú que bien. Empezamos guay. Vale, pues nada, es que es eso, o nos poníamos las pilas o a chuparla. Han recuperado esta población los de esta zona. Si lo conquistamos, cerramos provincia. Genial. En fin, vamos por partes, como dijo ya que el destripador. Estratega. Vamos por ahí. Y por aquí, pues en Tarquinia tenemos un buen orden público. Nos podemos meter un muelle más tocho. Por mucho que provoque algo más de disturbios y desorden público, yo lo veo bien. O sea, la verdad es que me incomoda ver que no tengo más ejércitos porque los he eliminado, pero creo que están donde deberían estar. ¿Esta ciudad cuánto tiene? Tiene 10 de guarnición. Onde los etruscos, escaramozadores etruscos, lanceros ligeros etruscos, guardia urbana etrusca, bueno, no está mal. No está mal. Puede estar mucho mejor, pero bueno, de momento vamos a intentar conquistar a estos de mierda Roma, me cago en su puta madre. Acuerdo comercial. Vale, me parece correcto. Es lo que queremos. Roma es que fijaos, está tochita la ciudad, ¿eh? Bueno, vamos a intentar seguir creciendo. Me gustaría, mira, esto de crecimiento por turno, me mola, me mola. Vamos a por ello. Luego, ¿qué tal los dineros? No estaremos tampoco ganando tanto porque si lo pensáis, este ejército en verdad me ahoga bastante. Vamos a quitarnos de en medio los mercenarios. Ahí está. Que ya, ya es un pico, ¿eh? que nos ahorramos y luego estas unidades las vamos a a unificar. Eso es. Así me costará un poquito menos y ya, pues, no sacamos más pasta. Pues de momento no veo que vayamos a tener problemas en el corto plazo. Tendríamos que ver cómo podemos hacerlo en temas de diplomacia para sacar un comercio así más guapo. Que no quieren el acuerdo comercial. Yo no entiendo por qué facciones que no quieren aceptar el acuerdo comercial cuando les beneficia a ellos también, pero bueno. Veamos. Velatrios, Roma, con estos ¿teníamos acuerdo comercial? Sí. lo habían propuesto ellos. Arteam con estos es que luego son facciones que ni me acuerdo ya de... ¡Mira! ¡Ay, de puta madre! Ahí estamos, ahí estamos. Bien, 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 bien. Vale. Pues de momento, de momento vamos a ver más dos a los alimentos. Es que podemos meter aquí pues diversos puertos tochos, pero nos metería más desorden público, pero en fin, creo que me la voy a jugar. Me la voy a jugar porque vamos a meter mucho de orden público también, entonces nos va conviniendo. En fin, aquí estamos con los etruscos contra el mundo, el nacer de un imperio. Vamos a ver qué sale de todo esto. métete un buen pedazo de like que llegue lejos y yo subiré más pronto. Venga, esos puertos, vamos a ir. Bueno, pues Roma es que me podría meter con ellos, pero es que les temo muchísimo. O sea, en teoría empiezan pues con muy pocas ciudades, empiezan muy débiles y tal, pero sus unidades están chetadas. Entonces, si me encuentro centuria de veteranos o triarios me van a reventar la boca. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver dónde tengo a mi a mi diplomático. Si es que me lo puedo sacar. Es que se murieron los dos, macho, intentándolo. Ah, no, espérate. Aquí tengo uno. Eso es. Vale, pues tú te vas a venir por aquí y vas a intentar incitar a una rebelión que están con un desorden súper negativo todo. El orden público. Joder, pero ¿cómo se hieren, tío? ¿Cómo se hieren? Se cortan las venas y dicen no tengo nada que hacer en esta puta ciudad. Me voy de la vida. Joder. Pues nada, a tu puta casa, a tu puta casa. Dios, tío. Qué molestia. Bueno. Ahí van mis etruscos. Una facción que yo creo que era necesaria en el Rome 2 Total War. Tener en cuenta que Etruria, la liga etrusca, sale en la gran campaña, de hecho. Lo que pasa es que no con este nivel de detalle y tal, entonces no la metieron ni siquiera como facción jugable en el multijugador. Quizás también porque se parecía bastante a Roma. pero es que las unidades romanas que se parecían a las etruscas, las de la monarquía romana y demás, o esta república muy muy temprana, pues estaban limitadas, están limitadas ahora mismo en el multijugador, entonces tampoco podías rolear a que fueses etrusco, ¿no? Bueno, 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 vamos a ver qué hacemos por aquí. Vamos a intentar meter algo guaposo. Aquí tenemos para meter alimentos, riqueza por agricultura, venga, vamos a por ello, vamos a meter algún campo más, que luego el tener bastante alimento siempre viene bien para no ir justos si por algún casual me conquistan algo o lo que sea. Venga, yo voy a intentar de momento jugar un poco al rollo etrusco. Por un lado porque me conviene el tema de dejarme tiempo para crecer y por otro lado porque quiero rolear un poco ese imperio comercial y demás, volverme muy fuerte y a ver qué tal, ¿no? Vale, pues aquí vamos a mejorar el puerto de Tarquinia y vamos a seguir investigando. Si es que de momento yo creo que no voy a tocar absolutamente nada. Nada. Nos vamos a ir haciendo más y más fuertes. Y pactos de una agresión. Ya la diplomacia va sola, o sea, nuestra fuerza es notable y ya nos quieren como amiguitos, ¿no? Muy bien. Investigación completa. Político cartaginés. Traen un hombre ante ti. Está acusado de matar a un oficial cartaginés. Sin embargo, ofrece una gran suma a cambio de que se le garantice su seguridad. Entregar a Cartago. Yo no pienso tener putos problemas con Cartago, colega. Porque en este momento de la historia todavía no están tan tochos, también os lo digo, ¿no? Pero hay que respetarles. Entonces, riqueza, ah, no se trata de la industria, permite la construcción de... Venga, vamos por aquí. Y vamos a mejorar nuestros campos, las fincas. Muy bien. Pues con un poquito de tiempo vamos a meter toda la pasta posible en eso. me gustaría incluso desmovilizar todo lo que tengo de ejército, pero tampoco quiero meterme demasiado débil, ¿no? Declarar la guerra. Esta facción te ha declarado la guerra. Velat... Te salían los velatrios. Vale, los ligures. Muy bien, pues parece que nos vamos a tener que mover hacia el norte. Tenemos enemigos, así que podríamos responder y sencillamente llevárnoslos por delante. A ver, este señor a ver si no se suicida esta puta vez. A ver si haces algo ya. Venga, va. Venga, va, que tú puedes. ¡Bien! Por fin. Ha incitado bien a la revuelta. Ya era hora de que no se cortase las venas. Bueno, pues tú, señor, te vas a ir rumbo aquí. Es más, vas a hacer una cosa en cuanto puedas, te vas a meter en actitud marcha y así llegas antes. Y veamos, tú tienes algo para proponerme, turbidez, desprestigiar, lealtad del partido, codicia, generosidad, economista, avísate hoy a la autoridad. Venga, ahí. Va a ser un político experto en malmeter. Político para meter mierda. Y como siempre, os invito a que me sigáis en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Tenéis todos los linkazos abajo en la descripción. Por cierto, os dejo también linkazo muy importante a una batalla multijugador que os va a encantar inspirada por la batalla de Canás. Una especie de batalla de Canás en multijugador intentando utilizar esa táctica mitiquísima, militar, lo dicho, en una batalla online. Os la subí hace poco y quiero que la veáis, quiero destacarla porque merece muchísimo la pena junto con el vídeo de la mejor batalla de Rome 2 Total War. son dos batallas impresionantes las que me he sacado últimamente con no ya un resultado en plan super holgado porque haya ganado sino porque si lo veis aparte de ser muy entretenido y muy interesante desde el punto de vista de esa estrategia utilizada en la historia es que realmente en ambas batallas salgo a luchar contra ejércitos que me superan de lejos porque son más conforme al meta y son mucho más peligrosos o parecen más numerosos en fin tenéis que echarle lo dicho un buen vistazo o sea esa batalla de canas en multijugador tiene que llegar muy lejos en repos y quiero que la veáis así que tomaos un ratito son unos minutos y veréis que lo vais a gozar recomendado y linkazo en la descripción muy bien pues vamos a mejorar todos los puertos tenemos a la peña muy feliz así que vamos a por ello vamos a sacarnos más y más edificios de momento seguimos adelante con todo esto y vamos a seguir incitando a la revuelta desbarajuste fallido no tío holy shit bueno 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 pues no pasa nada de momento ahí se queda y ya estoy en la zona que merecía la pena proteger porque los enemigos podrían aparecer por ahí alianza militar venga sí no pero bueno una contra oferta tío no me hagas pagar no me jodas y me rechazan la oferta tú eres tonto tú eres tonto que porque te voy a pagar yo a ti colega bueno pues seguimos creciendo vamos a ir pillando más y más pasta y de momento la cosa va bien ahí tenemos a nuestros señores con ejército y estamos en actitud de marcha vamos a meternos en el combate para ver lo que tenemos para reclutar poca cosa de momento habría que expandir mejorar el resto de edificios para sacarnos infantería más guapa la guardia urbana es la leche vale es la leche si me puedo hacer un ejército solo de eso y honderos ya hemos ganado acuerdo comercial y encima con ofertas de pago sí señor sí señor así me gusta mira que bien se llevan todos con mayor sete es que así da gusto joder así da gusto bien eh curalo todo masaliota un médico de masalia se ofrece un remedio milagroso eh bueno muy bien lo pago a ver que tal y aquí vamos a mejorar nuestro campo de entrenamiento que nos va a dejar acero de pasta pero nos va a permitir reclutar mejores unidades de hecho que nos permitía desbloquea escarabuzadores etruscos pues es un poco una puta mierda yo os lo aviso tampoco es la gran cosa jolín vamos de poco en poco a darle tiempo a la cosa y vamos a volvernos ricos y fuertes porque luego la guerra desgastó un montón también os digo entonces tener unas buenas conquistas al principio viene bien pero puede dar bastantes problemas también aquí de momento pues tiene la cosa buena pinta ¿no? vale parece que podríamos meter algún edificio en plan para reclutar tropillas pero eso ya el turno siguiente lo bueno de la campaña en este momento es que es pasar rápidamente de turno entonces va a evolucionar bastante bien y bueno lo que está muy guapo es que nos hemos quedado con la ciudad tocha de esta provincia bueno veamos entonces aquí esto por un lado y luego vamos a echar un vistazo a nuestras habilidades de base veamos celebrar cumbre ¿qué tenemos por aquí? adoradores de tinia la familia belcha familia espurina ¿vale? reúne a los personajes más influyentes de las doce ciudades para tratar los asuntos del día proporciona uno varios efectos beneficiosos en materia militar o civil aplicamos política exterior abierta bueno vale socios comerciales favor de cartago más 15 a la diplomacia con las facciones púnicas población feliz o sea de momento lo estamos haciendo todo bastante guay parece imperium política bueno de momento vale vamos a dejarlo un turno más vamos a ver tecnologías que no se nos olvide más uno al orden público todas las provincias más 20 a la diplomacia con Roma esos mentecatos de Roma ¿sabes cómo se gana el juego del comercio? más 5 a la diplomacia con todas las facciones competidoras de Roma las itálicas y las galas más 20 a la diplomacia con Roma más 100% a los ingresos por aranceles de los tratados comerciales con Roma joder vamos a por esto ya dominar el comercio madre mía es que con razón me lo planteaba yo como una facción históricamente correcta en torno al tema de lo comercial os lo he dicho y aquí se ve está bien plasmado en todo esto alianza militar venga ahora sin cobrarme nada eso espero os tendré como muro norte de mi imperio etrusco bien vamos a seguir invirtiendo registro local que aumenta el orden público el crecimiento la riqueza y la riqueza por comercio de puta madre y seguimos adelante a todo esto yo tenía enemigos al norte pero me están un poco a a su bola ¿sabéis? está guapo está guapo muy buena pinta sí señor veamos acceso militar y sus ofertas vale pues muy bien nos intercambiamos el acceso militar eso es adelante y por ahora podríamos mejorar también aquí el tema del registro local vamos a meter pasta a todos los edificios que podamos y vamos muy bien felicidad 100 en todas las ciudades buen orden público mucho comercio poca guerra y encima turnos rápidos sin quebrarnos mucho la cabeza yo voy a invertir bien y a ver qué tal pacto de no agresión muy bien si es que sale todo solo sale todo solo no tengo ni que ir a por ellos vienen ellos a por mí genial investigación completada muy bien pues ahora alta probabilidad de guerra civil pero es que vamos a ver estoy llevando unos asuntos muy guapos o sea quiero decir llevo un orden público genial relaciones de puta madre con romanos y púnicos o sea que más puto quieres voy a garantizar la lealtad o sea les voy a a puto comprar y vamos yo digo una cosa si en algún caso se me revelan por lo que sea a ver este quién era cae metli cae metli vamos a ver vale está controlando el ejército o sea si el problema es la familia belcha belzur belcha arz belcha vamos a ver no tiene pinta de que joder de que puedan joderme de forma potente yo por si acaso lo que voy a hacer es volver sobre mi ciudad ahora que tengo tiempo o sea ni secesiones ni pollas que vamos muy bien coño vamos a intentar instigar revueltas para que bueno pues este personaje vaya leveleando y también para que los romanos se mantengan entretenidos soy un cabrón lo sé pero bueno es lo que hay vamos a ver temas de de infantería menos 10% al mantenimiento de los ejércitos me gusta bien que más de momento nada más estamos mejorando estamos sacando más pasta y tenemos alguna habilidad sin asignar vale correcto pues bueno de momento ahí está eso vamos a intentar negociar con Roma también cuanto antes para tenerlos de nuestro lado y veamos las consecuencias aún están por ver joder uno de los otros grupos ha organizado un banquete en tu capital lo que amenaza tu hegemonía ¿cómo reaccionarías? disolver de puta madre vale entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a hablar con los romanos vamos a hablar con Roma acuerdo comercial bueno chaval menos mal menos mal que me facilitaban las relaciones con romanos no sé quizás sea por mi agente lo voy a retirar de momento y voy a dejarle aquí haciendo sus cosas ¿vale? bien entonces aparte de eso pues nada estamos sacando pasta y a ver qué tal ya el siguiente nivel hostia su pura fortificada joder vale un huevo pero tiene que merecer la pena venga Darkinia la voy a chetar todo lo que pueda es que realmente lo pienso y con los etruscos imagínate que por algún casual se te pudiera revelar la capital si pierdes la capital pierdes la partida entonces es como ¿qué cojones? banquete rival al resto de grupos no les ha gustado nada que hayas arruinado el evento que te den por culo es mi facción y hago lo que me da la gana cabrón y vamos a disolver este ejército que no está haciendo nada realmente ahí vamos a ahorrar pasta y nos vamos a meter en una ciudad tochísima y de jajas vale sí señor pinta bien bien entonces por aquí de momento me falta un turno más para poder construir el siguiente nivel de Darkinia pero vamos a invertir bien en esa ciudad la vamos a fortificar y la vamos a volver algo que Roma quiera envidiar hombre alianza defensiva me parece correcto cuantas más alianzas defensivas tenga más miedo tendrán a la hora de meterse conmigo nadie querrá declararme la guerra supongo banquete rival boicotear venga y aquí lo tenemos Darkinia al nivel 2 y tardar 3 turnos o sea es carísimo pero no tarda mucho la verdad vale pues veamos que tenemos cuarteles militares sí vamos a por ello porque si seguimos con esta mierda de unidades no vamos a ningún lado necesitamos unas buenas tropas acción gubernamental muy bien pues vamos a aprovecharla reformas de campaña vale y bueno ya que de momento me sobra la pasta y quiero mantener aquí esto bien garantizamos la lealtad las negociaciones fueron un éxito muy bien o sea comparados con dinero de mayor fetus pero estos están cogiendo un poco de poder y no me demora nada personajes personajes mostrar fallecidos registros resumen influencia admirado es que claro joder llevamos bien esto no se me pueden quejar aquí en etruria y ganamos un pastón por tarquinio unirse en la guerra contra contra quién no 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 pero por qué si me lo ofrece sin nada a cambio sabes es en plan métete en la guerra contra estos a cambio de qué a cambio de nada pues nada ahí te quedas solo ahí te dan por culo me vendría bien conquistarles la cara pero tampoco tengo prisa por meterme contra nadie sabéis vale jabalinas todo el rollo un turno más para tener una mega ciudad vale pues de momento aquí esto se va a quedar así hasta el siguiente turno espero que no se me formen unos bajos fondos ahí ligures a eso se habría que cargárselos pero es que me pillan lejos no sé ni por qué coño me han declarado la guerra pero vale venga otra alianza defensiva no hay huevos no hay huevos vale entonces incrementar rango vamos a meterle capacidad de administración mejorada y aquí echemos un vistazo vamos a ver tenemos campos vale vamos a meter esto por aquí sin más y luego tasa de investigación 121% cultivo de tierra mejorado madera esto para aumentar el tema este de la investigación el pan y el cuchillo más moral para las unidades barracones veterano mira esto me interesa quiero quiero más y mejores unidades tío porque con esto no voy a ningún lado lo comento también tener un buen tesoro es algo que me gustaría me gustaría ser muy rico también a ver si pudiéramos aprovecharlo alianza defensiva otro más de puta madre exigencias no 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 las cosas no van así colega las cosas no van así los ligures ahí están con sus movidas pero en principio les queda para llegar podría formar un ejército una flota para empezar pero no sé yo tampoco creo que las fuerzas que me fuese a cascar fuesen a acabar siendo enormérrimas y muy polludas y es mucha responsabilidad llegar hasta esa parte de de la costa itálica nada a seguir ganando pasta y a seguir metiendo en los edificios cuanto antes hagamos esto antes nos potenciamos para más adelante muchas veces tengo la noción de que cuanto antes conquistemos mejor pero cuanto antes mejoremos sí que sí que mejor y es una apuesta segura secesión vaya por dios pues no pasa nada bueno no pasa nada espera 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 un momento espera un momento pero vamos a ver se puede saber por qué santos huevos me han quitado mi propio ejército vale o sea cuando ese ejército lo llevaba un personaje de mi familia a ver pero un momento pero un momento sabotear el ejército sobornar unidad pues bueno a ver qué hay oportuno fracaso cago en la leche reunamos ejército vamos hombre puta broma de de pavo y vamos a reclutar aquí bien rápido pobre de estos como me ataquen pienso pasarles por encima sí sí te ataca te ataca ahora voy a salir con todo de todas formas con mis aliados deberían de de en verdad venir a venir a ayudarme pero bueno vale pero tío tengo muchísimo aquí en esta ciudad no me jodas míralo automáticamente les vencemos claro 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 con guardia urbana venga bueno pues seamos agresivos vamos a matarlos y voy a quedarme aquí con algún rasgo guapo invitado extranjero bien y mercenarios tengo mucho oro como para dejar esto pasar ahí estamos etruscos a mí bien y encima con la pedazo de economía que tengo puedo coger este ejército y tirar a por estos cabrones muy bien vale pues nada un turno más y fuera vale genial bueno lo que temía es que se me suble base tarquinia y no ha sucedido eso así que bien vamos a ver además con los mercenarios consigo infantería superior si mi imperio puede mantener ese nivel de de pagos pues de puta madre deseo de muerte han sorprendido nombre mientras grababa los nombres de personas importantes en placas de bronce dentro de una vieja tumba se trata de un ritual ancestral que provoca la muerte de la persona nombrada se ha negado a explicar sus motivos poner su nombre en una tumba ahora vamos a pagarle con la misma moneda y pues nada más para estar por ahí y si pudiésemos sacar algo más por esta zona genial estos de verdad no pueden tener mucho ejército o si a ver veamos no les dejaré que se mueran del hambre nada ala a chuparla y Tarquinia lo dicho se está chetando mucho me gusta lo que veo vale necesito sin embargo más investigación de todas formas vamos a intentar instalarnos en velles de nuevo con lo que es nuestro ¿cuántos turnos está la rendición? dos turnos no pasa nada y si incluso se me muere lo que tengo por ahí me da igual fijaos la cantidad de pasta que tengo y que estoy ganando con un ejército compuesto íntegramente por mercenarios es brutal no ha sido a gusto claro que si fueran ejércitos normales podría tener dos como esos entonces igualmente no no sale del todo rentable bueno pues parece que de momento bien podemos acabar bien con todo esto todavía no no sería posible mantengamos el asedio pues veamos diferentes altares no es lo que yo busco ahora mismo vale esto quizás es pura divina es pura sagrada vale vamos a por ello vamos a intentar secar más opciones de mejora de ciudades y nada estos traidores van a va a que te hagas una buena ya está tiene buena pinta pero hay que empezar a sacar un segundo ejército por ahí que tiene pinta de irse a liar bueno aquí ya ocupamos e incrementamos e incrementamos el rango facción destruida muy bien y mejoramos la ciudad con toda la pasta que tenemos desmovilizamos a a estos y unimos a estos bien con eso ya ganaremos 4500 en el próximo turno ojito y en esta zona nos sacaremos algún ejército de los míos el más leal posible y vamos a ir metiendo soldados realmente vamos bien lo que me pasa es que me debería de preocupar un poco el hecho de que no nos estamos expandiendo y bueno para ganar finalmente habrá que expandirse por huevos esclavos cartagineses una flota de naves escravistas de Cartago arriba uno de los dos puertos el capataz solicita una aviencia personal y pide permiso para vender sus esclavos pues voy a comprar los esclavos yo porque puedo ahora muy bien qué tal por aquí van a estar más felices tiene pinta vale vamos a seguir invirtiendo en el ejército aquí sobre todo quiero buenos números y nos queda algún personaje sin mejorar ahí le tenemos vale pues autoridad fervor a nuestra experiencia es una astucia más 5% de riqueza por el comercio en la provincia local cuando se ha desplegado bien vale así que de momento seguiremos ganando pasta pero pero mierda Roma se está expandiendo ay dios tío es que por qué puto Roma es imparable por qué Roma es imparable en este puto DLC siempre crece al menos por lo que yo he visto cuando con Sarnitas y con Etruscos tío empiezan con estos estos romanos con dos provincias y aún así crecen vale y me estoy ganando el favor de Cartago eso sí que es bueno digo yo bueno 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 tenemos oros vamos a meter aquí más unidades y tenemos caballería itálica por aquí lo que puede ser bastante gracioso vamos a ver qué tal luego luchamos con todos estos que batallas hemos batallado pocas en lo que llevamos de campaña mira ahí mira ahí cómo llegan los enemigos parecía que no iban a llegar pero ahí están bueno 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 complot asesino vale vamos a meter más honderos que esto al fin de cuentas es todo bien baratito no nos supone un peso ahí enorme en la economía y ya estamos mejorando la ciudad de momento veamos ahí pues más orden público me gusta ver a tanto aliado por las inmediaciones eso sí los ligures están se están poniendo las pilas ahí va con las suyas vale y han llegado los elbecios bueno pues qué podemos hacer esperar un turno más de momento y aquí meter para escaramuzadores etruscos pero hombre podría meter no foro no me sale caro algo así de rollo industrial pero vamos a meterlo en una propiedad más de lo mismo venga confiemos en ese buen orden público vamos a potenciar belles ella en el turno siguiente Tarquinia debería de haber avanzado al siguiente nivel que no me voy a unir en la guerra contra unos pavos que no conozco de nada tío si todavía tenemos alianza defensiva pues bueno cuando te ataquen vale entonces vamos a ver tengo que ver que me permite sacar unos edificios u otros vale 5 y 6 esculturas etruscas vamos a por ello esto esto ya va a tardar un buen pico de turnos pero bueno y ya 27.000 vamos a tener que meter para sacarnos una espura grande pero ya con 4 arqueros etruscos 3 de opritas pesados 2 de guardia urbana realmente en cuestión de guarnición tampoco veo que mejore mucho la cosa pero bueno pero supone eso sí que tenemos una ciudad del copón ha quedado preciosa la verdad vale pues nada entre eso y que vamos a seguir haciendo nuestro ejército más grande o sea con unidades muy baratas pero vamos un ejército muy tocho o sea ejércitos perfectos para defender una población sobre todo y luego ya recritaremos al otro lado para tener dos ejércitos activos uno en cada frente y veremos a ver qué tal vamos a ver qué podemos hacer con esto de momento voy a seguir ahorrando estoy gastando muchísima pasta pero pero bien esto nos podría meter más riqueza todavía cuando nos costaría pero nos cuesta un pico venga va porque a la larga nos saldrá rentable que si no estamos en una ciudad así que hay espacio para cómodamente meterlo ahí y protegerlo bien demos de tiempo y ya reclutaremos más unidades vamos bien bien no es en la guerra contra los senones no 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 olvídate olvídate tratado comercial cancelado bueno ya será para menos lo que no lo que no voy a hacer es unirme a vuestras guerras de mierda para contentaros eso está claro vamos a hacer una cosa vamos a ver en diplomacia cómo lo llevamos los corzos vamos a hacerles una oferta declarar la guerra no 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 a ver nosotros declarar la guerra unirse a la guerra contra eh aleria yo me uno a la guerra contra esos cabrones que no me viene mal si tú me pagas cinco mil venga yo te lo dejo ahí yo te lo dejo ahí que no se diga que mi buena voluntad no no se ha mostrado vale acuerdo comercial bien hay que intentar maximizar los ingresos y tú señor vas a meter todavía más tasa impositiva y todo el rollo roma 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 quizás tendríamos que quitarnos los del medio pero es que les temo muchísimo pacto de no agresión vale tenemos que expandirnos de momento tenemos tiempo pero habría que ponerse las pilas con el ejército porque tenemos ciudades muy fuertes y tal y cual pero nada y los senones es que si me meto contra los senones luego esta gente se va a despreocupar y va a hacer un poco lo que le dé la gana y eso tampoco es plan aquí podemos mejorar esta ciudad también nos va a consumir alimentos pero me parece correcto y roma que tal vas que tal vas roma roma tenemos una relación de poder muy positiva pero se están expandiendo no me gusta una mierda yo creo que me metería en guerra contra roma yo por si acaso voy a ir reclutando ejército como un cabrón y lo mismo me saco me saco dos ejércitos y y les vuelen pedazos porque si no vamos a ver que tal sale todo esto bueno 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 veamos mercaderes masaliotas tres mercaderes llegan elige sabiamente mercaderes de ámbar mercader de joyas mercader de joyas que se nota que aquí tenemos puto dinero que se note venga vamos a por ello vamos a sacarnos unas buenas ciudades vamos a ser fuertes vamos a tener unas buenas guarniciones y todo genial bueno buenas joyas y señor y luego ya con todo esto pues nada más ejército que vamos a pillarnos si eso vamos a sacarnos otro por aquí vamos a pillar fuerzas familia belcha reunamos ejército y ahí tranquilamente te vas a poner a reclutar venga vamos a militarizarnos y creo que las primeras conquistas contra roma podrían ser bastante sencillitas o al menos eso me gustaría esperar contra oferta va un pago exigir pago 2500 pues tu verás tu verás si no aceptas vas a morir y no te voy a llorar si la palmas haya tú eres aliado comercial no soy tu padre bueno y aquí que tal estamos podríamos meter más infantería mucho me estoy fiando de los espalchines estos itálicos pero es que en verdad el mantenimiento es muy bajo y los stats están bien el ataque es un poco pobre pero el daño de armas la defensa la armadura están guapos vale pues por ahora podríamos intentar incitar un poco el porculo entre las ciudades enemigas vamos a preparar la posible invasión desbarajuste conseguido tremendo y vamos a meter algún personaje más sobre todo para andar explorando un poco y ver que tienen por ahí sin necesidad de meter mis ejércitos en todo el medio o sea roma puede ser muy guay y todo pero realmente no me la quiero jugar o sea puede ser muy guay como facción y puedes jugarla guay pero tampoco es a lo mejor una tochada ahora mismo sea que es asequible como objetivo militar pero por si acaso por si acaso vamos a ver vamos a intentar hacer cositas aquí ya tenemos el máximo o no nos da para uno más de honderos y aquí podríamos permanecer en los bosques mientras seguimos reclutando algo de caballería está bien estaría bien también veremos que tal lo hacemos mientras seguimos ganando pasta por un lado y por otro tenemos ejércitos grandes pero baratos y eficientes espero pillaré aunque sea cuatro unidades de caballería para compensar la falta de otro tipo de efectivos pero vamos creo que estamos bien protegidos sublevación conseguida bien herido vaya por dios bueno que se le va a hacer y por aquí este ejército está ya a nada sería entrar y empezar a quitarle a Roma ciudades y después de esto crearía un nuevo ejército y lo metería también por aquí o sea otra tropa más aquí tenemos prácticamente todo lo que necesitaríamos espérate vamos a ver personajes que necesiten mejoras vale pues hombre podemos meter algo para mejorar las acciones opritamos en el fervor provocar incendio pues la verdad mira aquí historiador venga para luego usarlo en nuestro ejército y espero que esté bien ahí llega el invierno bueno atacan a un aliado lo los putos bollos colega bueno habrá que entrar sí vamos a defenderles de los bollos a ver cómo la lían los galitos y su puta madre venga vamos sublevación fallida ajá no por mucho tiempo vale se me han unido pues contra Roma aquí vamos asentamiento capturado instantáneamente y aquí también más de lo mismo espero de la noche a la mañana vamos a hacer que que coman nepe más o menos los etruscos hicieron esto o sea cuando Roma estaba débil intentaron ahí llevarse el asunto vamos a vamos a saquear porque antes he conquistado pero pero claro efectivamente no no me valen estos edificios hay que demolerlos y convertirlos y todo bien entonces ya de momento la cosa pinta bien porque se han quedado en la mierda voy a meter otro ejército más porque me lo puedo permitir que sea de mi familia eso sí y ale a reclutar bueno Roma ya con esto tiene pinta la diera estar bien jodida vamos a ver si nos la quitamos de en medio cuanto antes porque si no bien o sea Roma ya hombre si entramos por aquí a lo mejor me quedo con todo esto yo de momento a Roma la intentaría aislar en lugar de intentar vencerla directamente aunque quien sabe vamos de momento a finalizar el es un momento promulgar un edicto ah claro en belles por supuesto veamos pues un coste de construcción estimulación comercial alimento es orden público lealtad al partido más 15% de la tasa de impuestos sí impuestos mejor impuestos impuestos para todos bien y aquí vamos a convertir se puede o en este turno no a ver vamos a desmantelar un momento bueno vamos a dejarlo tal que así bien y tenemos más habilidades que meter muy bien por cierto tú tenías eso es algo que meter por aquí y tú más de lo mismo vale vamos a hacer una cosa vamos a echar a una de estos y vamos a espérate tú estás sin movimiento espera un momento he desmovilizado a uno pero porque daba por sentado que este sería como el el típico instructor de ejército pero carbón militar nada más inspirando al buracho local a lo mejor ya ha hecho de todo en este turno vamos a dejarlo ahí luego veremos vale ojo que llegan los romanitos en serio en serio me vienes con hombres tribales latinos y honderos y lanceros de mierda o sea no sé a ver la unidad de de centuriae pues bien pero aparte de eso pueblo emilio cátulo vamos a lucharlo bueno ya por fin batalla de verdad etruscos contra romanos a ver que sale de esto se van a intentar defender yo traigo un buen pico de honderos y es que los suyos aunque tengan más experiencia y puedan tardar más en desmoralizarse no sé yo pretendo limpiar todo esto además tengo caballería él no tiene apenas caballería y tengo mis unidades bien desgastadas sí pero tengo más regimientos con lo cual tengo más maniobrabilidad yo esperaría poder ganar no digo que diga que vaya a ganar pero joder tío es que luego fijaos la calidad de sus tropas es que sus romanos son mierda esa roma es mierda ahora mismo o sea tiene plata así de veteranía pero ya está sabes bueno vamos a meter caballería por un lado para hacerla fuerte ahí está genial y luego pues nada mi general detrás por si acaso necesitamos reservas y espadrachines delante son un poco como la leva y liria venga a campo abierto vamos 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 hoplitas etruscos pesados que coño espera espera honderos por aquí a por todo eso venga va 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 si si pegale pegale vamos a atacarles por ahí por la espalda de momento vamos a intentar aquí matarlos rápido que huyan eso es hombres tribales latinos a por ellos ahí está vamos a intentar irles pillando también por aquí estos son los mercenarios vale ya están los centuriae vale caballería movilizaos vamos caballería a por las ondas y ya está a la carga vamos 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 yo creo que esto mal no va lo que pasa es que vamos a tener que enfrentarnos a esos números vamos coño un poco más de brillo joder vale por favor que la vaya palmando bueno 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 ojo 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 vamos a tener que meterle hondazos a la espalda de estos cabrones bien parece que los honderos enemigos por lo menos la están palmando bien bueno espérate con el rollito de la plata me están me están tumbando que me están tumbando pero de que coño vas unos honderos de mierda en combate cuerpo a cuerpo pero que falso la hostia que me estaban me estaban venciendo en combate cuerpo a cuerpo tío de que coño vas vamos a cargar contra esto vale que la caballería italica es un poco una mierda no pero joder vamos 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 a intentar matar a esto a esa caballería enemiga hondazos hombre hombre van muriendo van muriendo pero vamos vaya broma vaya broma que no pudiese contra esos cabrones venga va ahí hasta hemos acabado con esas unidades enemigas pero a mi general la han matado han matado a mi puto genero what chaval puta roma y sus honderos blindados no me jodas mira luego que siguen ganándome que siguen puto ganándome pero de que coño de que coño vas joder qué puta mierda de caballería colega es vergonzoso míralo si le pega con el puño en lugar de con la espada pero que me estás contando joder bueno o sea aquí yo creo que la caballería esta no me la vuelvo a sacar en la puta vida vaya mierda a ver cara no me ha salido las cosas como son pero hostias bueno y si tú ya no disparas pues ya la batalla la damos por perdida aunque perdida está ya pero bueno qué puta risa colega qué puta risa o sea lamentable lamentable o sea he matado más de lo que me han matado a mí al final de hecho ha salido muy bien la batalla pero tío esa caballería colega que es incapaz de matar unos sonderos pero vamos a ver pero si no puedes matar unos sonderos que esperas matar en la batalla es que para eso no te recluto sabes nada nada voy a tener que coger mi mi oro etrusco y pagar mercenarios hazme caso guachava el puto romano se asco que dan ala lo ha demolido o no qué ha hecho qué ha hecho ahí ha hecho algo raro espera que comentaba uno por aquí lo que pasa lo que pasa por ir de sobrao pues que te revientan bueno 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 ir de sobrao sabes que anda que no tengo equilibrio de poder por encima de Roma a ver diplomacia sus ofertas no no me voy a unir ahora mismo en la guerra contra otro más vamos a ir de tranquilito bien nada o sea nuestro ejército estaba desgastado de no ser por eso ni de coña nos ganan ahí pero vamos que vaya caballería de mierda colega mira que la metí digo para cazornos arqueros o tal pues ni ese trabajo lo han hecho que sí que los honderos tenían experiencia de plata pero hostias tío que no dejan de ser honderos en fin sin comentarios qué tal estamos aquí de felicidad vale ahí está vamos a meternos en instrucción militar que era lo que yo andaba buscando y por aquí vamos a subirnos la moral de las unidades y vamos a seguir rumbo a por estos luego por aquí qué tal el tema mercenarios ah de puta madre y estoy forrado pues nada venga hasta luego ala a chuparla toma en la cara me le he dado de comer un poquito de espada si es que si es que Roma cuando te vas a enterar que con Etruria no te tienes que meter vamos a ocupar todo pacíficamente y y bueno pues ya podemos reparar esto meter alguna cosilla de orden público bueno ya tenemos orden público que nos viene desde belles pero vale muy bien muy bien es que estamos forrados tenemos un montón de pasta no ni más y aquí lo que voy a hacer va a ser sacar pues otro ejército más si tenemos familia bueno tenemos que expandir el tema de las familias sí o sí no hay otra vale espadachines equos nativos oye pues esto ya esto ya vamos a ver vamos a ver bien por esta zona vamos a seguir reclutando más no pero honderos sobre todo que me faltan ahí lo llevamos y luego nos sacamos otro ejército no otro otro más no que tengo ya al máximo pero una flota mira una flota si podíamos sacarnos reunir flota vale bien pues de momento te vas a poner a reclutar unidades de dieres de asalto un buen número de unidades quiero sacar una flota un dos tres bien tocha nos lo podremos permitir y volvemos a meter edicto que sea de orden público alimentos por ahora y luego ya nos metemos algún campo algo de rollito industrial mejor luego ya mejoras de ejércitos y demás vale suficiente debo de pensar y a ver si ya en el próximo turno me ofrecen los de córciga y cerdeña pues un buen pago por meterme en la guerra y a lo mejor pues activo a ese ejército que tengo por ahí y lo meto al asunto de todas formas los ligures están muy activos y no están flojos habrá que tener cuidado ya veremos toma buen tesoro mejores personas piratas y lirios vale sin problema no pasa nada la liga está ganada vamos a ver por aquí vale vamos a saquear como tiene cultura romana nos va a rentar más saquear da la sensación ¿no? vamos a construir por aquí algo de orden público algo para pillar tropitas bien y luego ya con todo esto creo que voy a entrar directamente por aquí a chuparla ya está genial resolución automática de cualquiera de las formas me vale bien entonces vamos a a reparar a desmantelar vale ahí estamos entonces con esto Roma está totalmente acorraladísima ya habría que todavía limpiar limpiar todo esto vamos a ver qué tal y con esto dicho podríamos incluso mejorar uno de los muelles que incita al desorden público pero tenemos aquí ya un decreto de orden público positivo y habría que meter alguna ventajilla más por un lado y por otro guardianes de la paz vale estupendo y nos han dado un espía pues aquí que te vienes de momento muy bien llegan los romanitos tenemos unas buenas fuerzas pero me viene marco furio camilo bueno se puede intentar a ver vienen con muchos números pero de nuevo son un poco mierder salvo los sonderos estos de dios que tienen aquí en plan con plata y todo pero vale vamos a por ello salgamos al ataque sí vamos a recibirles aquí cuanto antes que si no estos romanos se me flipan mucho o sea la batalla puede ser difícil pero el enemigo tiene muchísimas tropas sin armadura prácticamente entonces si le focuseo bien hasta cierto punto debería de ser posible reventarle y podría temer su caballería pero teniendo en cuenta que esta caballería italica es una puta basura pues tampoco lo voy a temer mucho en teoría no debería vamos a ver unidades de espadachines detrás a modo de guardia de los sonderos por si precisan ayuda ahí está una guardia por ahí y luego ya por aquí el resto de unidades en una formación elongada y rapidito vamos a por lo que hay ahí delante para matarlo cuanto antes y que no pueda reunir ejércitos porque llega con lo demás si conseguimos dividir su ejército y reventarle de momento con lo que tenemos pues todo irá bien espero vale vamos a correr hasta la zona y ya ahí pillamos a mis sonderos vamos a reventar a esta caballería vamos a reventar a esa pedrada afuera ya aquí copón guerreros latinos venga ahí fuera fuera anda que no bien vale van a intentar llegar por el flanco pero es una de que no bueno de momento pita esto bien miralo si es que me vienen con un puto cuchillo colega contra oplitas vale vamos a reventar a estos jinetes mira los míos no hacen puta mierda pero estos sé que parece que hacen algo ¿no? que risa vamos a pedradas los voy a matar voy a interceptarles con esta unidad a ver si me los cargo con las ondas y fuera vale pues quedarán acabados de momento pinta bien esto venga va a formar vamos esas ondas vamos esas ondas vale han matado al enemigo muy bien vamos 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 a por ese general enemigo vamos a maniobrar con esto a ver hasta donde podemos llegar y vamos a intentar reventar esas ondas enemigas no podemos dejarlas con vida vamos 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 vale venga no os vayáis no os vayáis eso es eso es vamos a intentar matar on the de los romanos macho porque todavía se ha tenido mucha infantería de basura el puto romano pero también algunas unidades que son en plan de un nivel que nosotros no tenemos espera 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 a correr a correr a correr a correr a correr escaramuza 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 madre mía chaval es que a ver el problema de roma en este dlc o sea veis que lleva algunas unidades que bueno como algunas básicas de algunas facciones son puta mierda pero luego tiene otras que están op entonces lo vimos en la review que tiene unidades que es que sencillamente todo lo que son hoplitas todo lo que son lanceros de roma o sea es una puta borrada ah pues nada hasta luego hasta luego de puta madre la estrategia de hecho hay un un interceptar el primer ejército me lo he cargado hemos llegado de puta madre hemos focus en armadura nos hemos llevado un montón de henderos por delante enemigos también pero tío es que no hay quien pueda con los putos hoplitas de roma joder y estos son hoplitas ligeros romanos pero es que ojo llevo ya unas buenas kills pero dios mío hombre queda alguna unidad así un poco de mierda lanceros latinos esto es menos cargo fácil porque no llevan armadura pero es que hay otras putas unidades macho que es que son invencibles en fin parece que para conquistar a roma estos ejércitos bien pero necesitaría unidades bastante más caras para vencerlos definitivamente a ver lo bueno es que hemos llevado la guerra a su terreno con lo cual ya nuestros territorios originales no creo que los vayan a pisar pero joder mira nada o sea me están venciendo con unidades de diopletas mierdosos tío contra una unidad diopletas de élite que a ver que me he sacado 261 bajas con ella sí que he oído ya luego rodeada vale pero las putas unidades de danza de esta roma son la leche y eso que tenemos suerte porque ahora de momento estamos al comienzo de la partida y al comienzo de esta campaña no vamos a ver tantas unidades de élite de roma pero cuidadito yo veo que el principal problema con todo esto va a ser intentar reclutar unidades rápido porque a lo mejor no vamos a poder disponer de tantos mercenarios aunque podamos pagarlos pero nada que lo que voy a hacer es pillar infantería lo más cara posible y fuera joder con lo de pagar aquí a esta peña vale 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 ¿cuánto puede aguantar roma? te vas a cagar te dispones a atacar roma roma no es una ciudad cualquiera se la considera especial tanto por su excelente ubicación como por su significación para los pueblos itálicos quien controla esta ciudad controla no solo sus riquezas y rutas comerciales sino también los corazones y mentes de sus habitantes por tanto está siempre muy bien defendida y es casi imposible capturarla en una sola batalla si consigues derrotar a su guarnición y al ejército que la defiende los más valerosos de sus defensores se reunirán para ofrecer una última resistencia en la colina capitolina que se dice inexpugnable atacar roma exigirá grandes sacrificios a nuestros guerreros solo podremos vencer con una excelente preparación y gran esfuerzo buena suerte que sí que sí que todo lo que tú quieras si de momento esto bueno no tiene mala pinta tiene pinta de que podremos ir a por ello sí pues nada entremos o sea voy a ir directamente a por roma a ver si puedo cargarme esta facción antes de que me suponga más problemas vale asalto contra la colina capitolina pero puedo ir automáticamente o todavía no me exigirá es posible otro otro turno bueno bien vamos a por por ello de momento aquí en hostia podemos reconvertirnos podemos meter 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 esto por aquí algo más por aquí nos estamos gastando mucho en esas chorradas pero bueno a ver qué tal el tema de los mercenarios todos los que se pueda ¿no? ¿cuánto nos costaría? un buen pico pero todavía lo podemos mantener hay que aguantar a roma lo que se pueda antes de conquistar esa roma o sea voy a intentar con este ejército incluso podría cargarme a esos cabrones voy a probar en serio tío en serio vengo con más números yo no tiene que haber alguna opción para ganar 35% oye que llevo otra pasca es tan guapos vamos a hacer una cosa vamos a rodear vamos a rodear para ganar un poco de tiempo así les mantenemos ahí aislados mientras conquistamos roma vale luego tecnologías menos coste al reclutamiento de la infantería vámonos ya con esto tenemos que aguantar y ganar a ver que tal retirada vale y ahora salen a por mi salen con que coño que centuriae veteranos putos centuriae veteranos esto es lo que espera en la colina capitolina venga chaval pero estamos locos estamos puto locos joder pero la madre que no son solo buenos números es que eso es imposible de matar centuriae veteranos que tiene ataque de 50 50 de ataque yo no puedo superar eso incluso con todos los números del mundo me arriesgaría pero con tácticas de escaramuza a tope o sea focuseando estas unidades como pudiera ser y aún así tienen armadura muy alta muy elevada no me quiero retirar pero si resuelvo automáticamente me destrozan claro espera a ver resolución de los precisión de la predicción alta se tiene propiedad de victoria es que hijos de puta tío de dónde sacan esas unidades me lo puedes explicar vale que sí que Roma es dura y todo lo que tú quieras es la connia capitolina y bla 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 me decían por aquí Roma invicta te van a violar bueno pues joder es que ya digo que contra esas unidades ni de coña encima vienen a full me voy a retirar me voy a retirar voy a intentar recomponerme y luego vuelvo a Roma pero qué asco de pavo tío qué asco de pavo a ver si con eso podemos sacarnos buenas tropitas a ver por aquí tú chaval o sea me puedes comentar a dónde vas Romanito bueno te voy a conquistar esto para empezar ¿vale? ocupar bien y luego voy a por ti vale eso ya debería de de despistarle lo suyo vamos a desmovilizar a estos que no los quiero por ahí me van a salir un poco caros ya tanto mercenario colega aquí me voy a quedar vamos a curarnos rápidamente y a ver claro es que estamos sacando todo este ejército de barcos y tal que quieras que no también está chupando ¿no? nada vamos a pirarnos de aquí con este ejército le necesitamos cuanto antes vamos a meterle en modo marcha es que Roma es mucha Roma tío y joder nos estamos enfrentando una facción que es un problema bien vamos a aumentar si eso nuestras fuerzas aquí no nos dejan tampoco tenemos velites mercenarios jinetes mercenarios guerreros latinos mercenarios estos son baratitos pueden complementar son mejores realmente que estos otros a menos en moral no en todo no de hecho en moral en el resto de cosas no siempre hay tiempo para contratar mercenarios de momento no vamos a meternos eso en la cabeza voy a concentrar todos mis ejércitos en torno a Roma y la voy a reventar y luego la saqueo juro que la saqueo voy a desproteger alguna de mis ciudades frente a los ligures pero hombre rebelén inminente bueno es lo que hay se siente vamos a ir contra estos vale y por aquí yo creo que la cosa pues ya iría mejor pero vamos a hacer una cosa vamos a llevar esta flota por aquí eso es y a estos por aquí estamos llegando estamos llegando con los ejércitos bien entonces vamos a construir bien esa ciudad para que nos pueda dar incluso guarniciones y todo esto vamos a demolerlo y adelante vale nos han salido rebeldes alianza defensiva ok vámonos rebelión pues los matamos no 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 te vas te mato ahí estamos menos mal que tenemos una muy buena economía para soportar este nivel de uso de mercenarios que es que además la gracia es eso que tampoco tenemos muy buenas unidades de donde reclutar inicialmente así que eso por un lado y de momento vamos a meterle habilidades guapas y ya sería cosa de ponerse en actitud ninguna y nos prepararíamos para asaltar la posición vamos a devolver al ejército principal por aquí resolución automática ahí está al ejército básico de de roma lo matamos y luego ya aquí nos preparamos para esa batalla si nos salen ahora tenemos dos ejércitos para enfrentarnos a ellos roma caerá hay de los vencidos bien 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 madre mía alta probabilidad de secesión no 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 me jodáis no me jodáis ahora no ahora no por favor ahora no venga va a la mierda la colona la colina capitolina ahí está a chuparla a chuparla a chuparla roma y el saqueo de roma 8750 que espero que pueda detener básicamente la insurrección de estas peñas vamos a celebrar una cumbre vamos a aplicar y luego vamos a garantizar la lealtad vale ahí está a ver si esto nos da un poquito más de tiempo qué bien está saliendo vamos a perseguir a estos romanos ahí estamos madre mía un buen pedazo de like gentecillas del youtube vamos ahí libremos libremos estos presos y ya está roma ha sido destruida qué hay de roma tío al queda una ciudad queda una ciudad de roma eso no se puede tolerar hay que ir a por ellos vamos a irnos por aquí vamos a desembarcar por otro lado de momento en roma nos vamos a quedar vamos a meter algún edificio más no vamos a a restaurar la colina capitolina vamos a a convertir o desmantelar o quitar todo esto madre mía chaval me he quedado a cero de pasta pero no está mal no está mal roma es nuestra roma es nuestra joder bueno yo voy a hacer una cosa para empezar voy a guardar voy a guardar vamos a meternos etruscos etruscos contra el mundo vamos a y eso es y nos hemos quitado a roma de encima vamos a ver que comentan por ahí por allá se merece el like siempre hay esperanza están los bollos y cartago queréis verme sufrir cabrones uff mira esas ciudades de la inmundicia a ver que dicen por aquí joder quien iba a pensar que tener generales rivales en cada uno de tus ejércitos iba a causar una guerra civil vamos a ver pero bueno si los otros habían muerto pues mira había que tirar por ese camino yo lo había intentado evitar pero hostia que más decían por aquí mayor a dige evolucionado bueno 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 pues ahí lo tenemos ahí lo tenemos vamos a quedarnos con esta roma vamos a finalizar joder es que ahora claro tenemos un lugar tan puto enorme que nos va a tocar bueno pues revisarlo todo vamos a tardar ya más tiempo por turno vale y vamos a poder meter incluso puede ser algún decreto más bueno yo creo que ya está sí vámonos vámonos estamos protegidos contra nuestros enemigos todos quieren la paz con nosotros buenas relaciones alianzas defensivas o militares pensadas para más adelante qué buena ya nos ofrecen por lo menos pasta para unirnos a la guerra contra unos y contra otros pero de momento no es el momento hay que ser sabios hay que saber encontrar el momento preciso vale muy bien objetivos la siguiente facción no debe tener territorio ni fuerzas en el mapa roma sí vamos a acabar con ellos no pasa nada lo que pasa es que hostias vamos a tener que cambiar alguna cosilla meter veamos lealtad al partido no me cago en la puta iba a meter pan y circo pero a ver pan y circo vamos a meter pan y circo para arreglar el tema del alimento porque si no filantropía noble estimulación comercial lealtad al partido político vamos a meter lealtad al partido por ahí y necesitamos algún edificio más que nos dé alimentos o sea pero rapidísimamente a ver es cosa de haber pillado a roma que claro os podéis imaginar esto es la cantidad de alimentos que gasta o sea la colina capitolina la hemos restaurado pero cuesta 4 de alimentos entonces eso puede ser un un problema y habría que irse quitando mercenarios de encima quizás de hecho estas unidades yo creo que las voy a las voy a quitar como están por aquí a ver es que roma lo mismo o sea vice me revela tampoco me libraría de tanto mercenario vamos a quitar algo lo suficiente como para salirnos con la nuestra por aquí vamos a llegar también quitándonos algo de de mercenarios vamos a hacer ya un poquito de limpieza que las conquistas por esta zona han terminado tenemos que cambiarlo todo por los edificios correctos y de momento vamos a venirnos hasta aquí para administrar la zona vale ahí estamos de momento también pues eso habría que acabar con con roma por completo vamos a ver que se pase esa hambruna fruto de estas guerras a ver como gestionamos el imperio para que salga todo genial mayor con tu roma en tu mano ya lo sabes de sobra campeón te convendría bajar al sur y hacerte fuerte dales a todos y que coman pilinga esta campaña es la mejor que te he visto jugar dales duro bueno la de roma estuvo muy bien también yo creo que mi mejor campaña realmente es la de la de palmira que además si no mal recuerdo creo que la jugábamos muy difícil y todo en fin iremos viendo todo por partes así desde luego lo que hemos hecho es meternos rápido con todo esto y parece que que roma va va a pillar esperemos que este ejército me llegue apropiadamente hasta la zona y vamos a intentar meter cositas de orden público un foro un foro un foro de internet y aquí vamos a subir esto para aumentar los alimentos también en fin todo este rollo es que quiero ver que los edictos estén bien puestos pan y circo sí pan y circo pan y circo sí pues vamos a cambiarlo a ver si nos dan el buen recursito y fuera por aquí nos venimos y no puedo desplegar durante este turno en serio bueno pues nada vamos a unirnos y eso para instruir militarmente a este ejército y aquí vamos a llegar eso es y nos vamos a deshacer en cuanto podamos de esto vamos a intentar mantener un buen orden público vamos a demoler este edificio y vamos a ir reclutando unidades si fuera posible sí veamos vendiendo esto quitando lo que diga no vendiendo ahí está y nos sacamos algo que sea más baratito para ir levantando la economía el esfuerzo bélico ha sido enorme y ahora hay que recuperarse no podemos conquistar más no podemos meternos en más guerra hay que acabar con Roma y así librarnos de ese tema veamos me ofrecen que me meta en guerra pero de nuevo no lo voy a hacer joder con los banquetes celebrar un banquete para los plebeyos para los nobles para los dioses para los plebeyos barrios pobres en Roma vaya por Dios escasez de alimentos mira que se intenta se intenta bueno vamos a llegar por aquí vamos a ver si hay alguna tecnología a todo esto que me otorgue alimentos cuatro alimentos vamos a investigar eso y con todo esto parece que Roma está a las puertas de palmarla tengo mucho barrio aquí de esto pobretón habrá que destruirlo voy a dedicarme a destruir esos barrios y en cuanto pueda a construir algo para sacar un poquito más de alimentos ahí estamos dándole caña bien por ahora ahí está el asunto vamos a tener que expandir pero muchísimo nuestros campos veis Roma como intenta todavía jugar con agentes que perros oye pues con la tontería nos hemos cargado como dos facciones en lo que llevamos de episodio bien ah mira ahí ya empezamos a hablar meterme contra los senones y ya me van ofreciendo un poquito más vamos a dejarle un turno más venga y ya vamos viendo total unirse a la guerra es casi gratis vamos a decir pero rebelión cartaginesa un grupo de sacerdotes cartagineses solicita tu ayuda para erigir un templo a Valjamón en tus tierras te explican que la inversión es considerable y que además podrías granjearte la amistad de cartago y sus dioses no ya nos estamos pasando un poco nos estamos pasando un poco vamos muy bien con cartago pero el favor no no te lo voy a meter ya ahí que te me estás flipando tú mucho bien entonces con estas gentes que coño y me conquistas esto cabrón y me conquistas esto o sea he venido aquí a por enfrentarme a Roma y me la veo con esto a ver le queda algo a Roma Roma ah mira ahí a la derecha bueno 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 te voy a perdonar la puta vida vale pero solo porque todavía hay algún romano que matar en serio donde quedaba la Roma de este supuesto pavo porque yo no la veo a ver Roma está tirando a la derecha en esta zona bueno pues no sé investigaré voy a negociar con estos los volscos veamos volscos voy a negociar veamos un acuerdo comercial no acceso militar joder acceso militar y ofrecer un pago pagos ofrecer pago y te ofrezco esto tío y bueno pues paso por tus tierras porque me sale de la polla ala que eres tonto que eres tonto colega ala sí, sí, sí entrará sin permiso pues no haber sido tan imbécil en serio donde queda lo que resta de Roma macho joder lo estoy buscando colega en teoría me estoy acercando ¿no? justo arriba de la isla donde pones Amnitas o sea sería por aquí no sé yo voy a seguir buscando pero lo mismo me encuentro con que ya no queda nada de alguna forma en fin bueno ahí tenemos a mi Roma vamos a subir más los campos en medio de lo posible también veamos casa de Zilag crecimiento por turno riqueza por vencido venga esto por un lado y esto por otro otro forito vamos a construir cosas para que no haya barrios pobres ni nada y aquí seguimos con lo nuestro pues nada haciendo tiempo o sea supuestamente Roma sigue viva ¿no? la tengo que eliminar pero no la encuentro a ver que no me voy a unir en la guerra contra unos pavos solo porque me pagué esos 800 tío que no compensa tratado de paz con los bollos de puta madre claro que sí claro que sí ya está ya está ahora sin enemigos todo el mundo me va a temer ha aparecido una antigua tumba y podría contener tesoros olvidados eh abrir la tumba en secreto vale entonces con todo esto no sé echemos un vistazo podría mandar a un puto personaje pero joder todo esto es de taras tío todo esto es de puto taras colega ¿dónde coño está Roma? ¿dónde coño está Roma? ¿por qué me sale ahí en el mapa? ¿me explicas? ¿me explicas? ahí pone que está Roma ¿esto es un bug? provincia Sabinia Alba Sabinia 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 ¿eh? pero si me pone que están los frétanos los frétanos como se diga Sabinia pues no sé subiré un poquito más me cago en la leche ya como no estén aquí yo no sé dónde coño los voy a encontrar pero bueno porque yo creo que me están troleando o algo no sé o sea en serio Roma ¿dónde? no 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 pero oye en serio estoy flipando estoy flipando están en guerra con todo el mundo y pues nada en teoría aquí tienen región Alba Fucens no no pero propietario frétanos ¿por qué pone Roma? ¿por qué pone Roma? esto tiene que ser un bug esto tiene que ser un bug Roma ya no existe la ha palmado la ha palmado me voy de aquí me voy de aquí porque voy a estar metiéndome en problemas de traspasar zonas que no son o sea no lo he hecho mal sencillamente creo que es creo que es un bug porque Roma y no 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 está en fin vamos aquí a mejorar los campos y aquí vamos a meter más campos venga y ya está y finalizamos turno y finalizamos turno he dicho ¡eh! ¿qué coño es eso? no espérate sí que les quedaba un ejército pero se estaban se estaban descomponiendo ¿o qué? ¿les queda un ejército? vale 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 acuerdo comercial mira de puta madre con los fretanos con los fretanos bien pues nada será cargarnos ese ejército vale 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 bien 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 bueno hecho bien entonces colándome más o menos por la zona vamos a ir a por ellos están ahí están ahí están ahí les persigo les persigo les persigo nos quedaría un turno para llegar a por ellos entrará sin permiso ¡sí! ¿qué coño se le va a hacer? si luego no lo ibais a negociar ni de coño que os den por culo y biblioteca por aquí vámonos romaito guapa y tú a trabajar ahí venga tú te vas a cargar a este manipulale así pudiera ser vaya así incrementar rango bueno por lo menos ha servido para algo y aquí más unos elementos robados mientras está desplegado una ponencia enemiga bueno más uno el fervor me cincan por ahí el sitio de asedores enemigos más una autoridad más unos rangos 200 de riqueza tras haber robado con éxito pues venga un poco más de visión que se yo a ver en Tarquimia ¿qué me ofreces tú? nada tenemos que todavía arreglar un poco la economía y poner todo de vuelta en marcha madre mía vaya par de ciudades que tenemos buenísimo precioso y nada de aquí a por más que sí vamos a meter algunas cuantas habilidades que si no os revienta el bazo oplita historiador luego ¿qué más? creo que no queda nada más vale ahí estamos mira 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 cómo viene mira cómo intenta venir a por mí el cabrón nada nada este me lo cargo yo en un sandwich si es posible que no me voy a unir en la guerra contra un puto matado que está al otro lado del mar diplomacia los frétanos alianza militar vale venga vamos allá otro aliado que tengo pacto en agresión bueno ya van teniendo miedo todas las penínsulas de Itálica van teniendo miedo bien vale edito cancelado pan y circo secesión en Tarquinia vale en la zona de bellas y tal joder qué por culo de peña en Roma en Roma en Roma por lo menos me dará aquí las unidades estas guapas en plan centuriae y alguna cuestión similar espero ya que me dan ya que me han dado por culo antes bueno mira vamos a coger a estos barcos vamos a meterles a toda marcha y directamente vamos a ir a por estos y luego ya ver si acabamos con los putos romanos que llevo persiguiendo el medio siglo ¿dónde coño se han metido tío? ¿dónde coño se han metido los romanos? ahora me gustaría saberlo a ver vamos por partes romanos romanos ¿han desaparecido ya? vale han desaparecido vale bueno pues nada eso significa que podemos ir rumbo sur directamente vamos a ir rápidamente por aquí en marcha y llegamos a Roma de puta madre mira 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 nos vamos a ayudar bien y luego ya por aquí saboteamos ejército y todo el rollo sabotear ejército jodemos los suministros vale sabotaje fallido porque no tienes putas manos sabotear ejército y y venga vamos a intentar llevarnos alguna unidad alguna buena unidad vale desbarajuste militar conseguido vale pues ahí se queda eso incrementar rango bueno 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 a ver si después de pues esta rebelión de esta sublevación se nos queda ya la oposición en el senado reducida a un mínimo puerto grande vamos a seguir mejorando todo esto y continuamos vamos a ver atácame atácame ten huevos ten huevos ahí los sublevados estos rancios si es que no anda que no quieres esto ni nada luego ya pues puedo meter lealtad al partido cuando me sobren provincias y todo el rollo para pues aguantar el imperio sublevación agente de apuros misión cumplida ahí está misión cumplida toma vámonos investiga la siguiente tecnología libri fulgares oye pues si me vas a pagar tanto ¿cómo era esto? a ver etruria para todos libri fulgares vamos a ver dónde coño está eso que esto me da orden público muy bien muy bien muy bien pues ya está vale pues entonces desde aquí vamos a cambiarnos a modo normal y atacamos y nos libramos de este ya la chupas chaval no sabes tú cómo fuera de mis tierras nos hemos cargado a los sublevados rápidamente sí señor y nos volvemos adentro bien entonces ya con el ejército este llegamos en un turno más y recalturamos belles a ver si me la dejan ya de quitar coño que pesados son muy pesados y ya por aquí llegamos también a por estos otros cuando ya queda un turno para llegar con la movilidad al máximo te lo quitas y es que sabes que vas a tardar otro turno más ya sea o quitándote el modo marcha o llegando con el modo normal así que te da igual vale pues en el turno siguiente ya lo tendremos todo a nuestro favor vale tú por aquí te vas a quedar con esto y luego ya veremos qué más podemos hacer por cada una de estas cuestiones residencia mejorada campos mejorados vamos a meter aquí una buena inversión claro que sí vale estamos ganando una pasta gansísima y ya cuando recuperemos nuestras ciudades os cuento menos mal que tenía una buena flota por aquí que no me voy a unir a la puta guerra que eres un pesado que eres un pesado date cuenta ya que pinto yo en Córcega y Cerdeña y ayer yo a conquistar diplomacia unirse en guerra contra qué contra Taras contra talento ni de coña tú con calma te me relajas la raja mira los ligures ahí haciendo de las suyas bueno volvemos ya sobre nuestras ciudades y y nada esto se va a acabar aquí en nada digo yo ah que no me da casi oportunidad de vencer bueno vale si tiene un ejército tiene un ejército durito no 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 mierda le he dado a la puta batalla no quería batallar bueno para el caso me importa poco la verdad venga vuelve ahí ese ejército no va a poder hacer nada ahí pero aquí veamos aquí sí que sí entonces en campo abierto tachán bien y ya les dejamos sin tropas y entramos y ya esto es mío y luego ya puedo bajar al mar ocupamos pacíficamente y fuera e incluso mejoramos la biblioteca la mejoramos a un siguiente nivel que el siguiente nivel que me da un orden público de la leche menos uno a la corrupción más crecimiento qué bueno archivos locales registro local archivos locales sí señor pues nada a por ello a ver más habilidades ejército de la paz vale lo tenemos como siempre lo dicho os espero en redes sociales twitter, facebook e instagram y tenéis linkazo abajo en la descripción de este episodio para pillaros el rome 2 al mejor precio allá en instant gaming mejor que en g2a mejor que en steam y bueno pues eso con eso os ayudáis a vosotros y también me ayudáis a mí bien unirme en la guerra contra taras hombre ya me ofrecen una cantidad que es para pensárselo pero de momento la verdad es que no me voy a meter taras está muy tocha y ya nos enfrentaremos más adelante pero de momento tampoco hay prisa madre mía no os quejaréis de este primer episodio llevamos ya un buen rato o sea no ya por los éxitos sino por todo lo que ha ocurrido ¿no? en general sublevación que no que no que no que no que no sea pesado que no vamos a ver vamos a ver si matamos a este personaje de una puta vez no me no me permite asesinato en serio sublevación de personaje vale vamos a ver si funciona enemigo desprestigiado ha puesto en duda su sexualidad espera espera que aquí tenemos esta ciudad eso es vale tremendo pues nada ahí está victoria y ocupamos pacíficamente y ya el enemigo se va al carajo desde aquí podríamos bajar eso es es que a veces me confundo entre belles cistra y lo cistra que diga vamos a matar estos eso es y lo que es roma y hostia son básicamente lo mismo ciudad interior y luego ya pueblo pesquero o pueblo así en plan con muelle y todo el rollo vale facción destruida nos hemos encargado de esos rebeldes y ahora con todo esto nos vamos al norte y y ya está cuánta pasta tenemos podemos mejorar la biblioteca a registro local bueno muy bien o sea hasta en roma están felices genial recién conquistaditos así da gusto vamos a mejorar ciertos edificios para meternos más economía sí señor más por aquí ahora que estamos felices y ahora tenemos un imperio bien guapo bien grandecito habiendo destruido por lo menos dos facciones totalmente feliz y con una economía bollante 6.300 por turno vamos bien vamos muy bien tenemos populonia betulonia belusna tarquinia belles cisra cures reate roma y hostia y la hostia que campaña aquí lo vamos a dejar espero que le metáis un buen pedazo de like mil mil 500 dos mil likes y volveremos con más con más vamos a ver etruscos contra el mundo que no guarde yo la partida sobre otra ya existente que la liamos que la liamos esto es lo bueno de total world warhammer 2 que separa en comparación con el rome 2 las campañas en diferentes carpetas ¿no? entonces no puedes sobreescribir sobre la campaña que juegues con otra facción entonces vamos a ver donde están mis etruscos ahí están muy bien pues ahí se van a quedar espero que os haya encantado saludos a Deismaril a Fernando FLK Alejandro Sir Polaco Carcagadas un placer y decían por aquí lo de pan y circo es verdad con comida y orden público se avanza rápido lul y bueno pues iban dos horas de episodio banquetes por aquí comentaban mayor salud a la máquina pues Aitor saludos para ti y no mucho más que comentar esto han sido los etruscos contra el mundo parte número 1 el nacer de un imperio metedle un buen pedazo de like dejadme un comentario para saber qué os ha parecido y ya nos vemos en la próxima GYHA GYHA ¡Gracias!